Todos estamos esperando, visualizando casi cómo será la instantánea la fotografía de la llegada a los juzgados de Begoña Gómez y hay cuatro hipótesis que te voy a hablar en este vídeo, cuatro supuestas, cuatro propuestas, por así decirlo, de fotografías que probablemente veremos o tal vez no veamos. Ojo, porque hay también la posibilidad de que, una de las posibilidades es que no haya siquiera fotografía. ¿Por qué? Porque el clan Sánchez está buscando, primero, todas las fórmulas posibles para eludir esas declaraciones, eludir la cita y, además, se han dado toda una serie de pasos en las últimas horas, en los últimos días, que hacen pensar en que precisamente el clan Sánchez quiere evitar esas declaraciones. Primero, con la propuesta, con la solicitud al juez de que no se le grave en la declaración, abogando al hecho de que es un personaje público y el juez no concediendo esa posibilidad porque Begoña Gómez es un ciudadano cualquiera, no es ni siquiera un político. Es más, si fuera un personaje público, tal vez sería incluso más interesante que se le viera. Pero, además, ¿qué es lo que pretende el clan Sánchez con tratar de reducir al máximo la imagen de Begoña Gómez, la fotografía, es decir, el aspecto visual de Begoña Gómez, hablando delante del juez? ¿Qué es lo que quieren evitar? ¿Es tan solo la fotografía o tal vez hay otra cuestión que pretenden evitar? Yo estoy convencido que hay una y que tiene que ver precisamente con el perfil, que intuyo que tiene el perfil psicológico, que intuyo que tiene Begoña Gómez y que, hasta el momento, todos han tratado de protegerla, han tratado de que no se expusiera por una serie de características que yo intuyo que podría tener y que, tal vez, tendremos confirmación de ello en su eventualidad, precisamente, en el supuesto de que se le grave. Y sabemos, además, que será grabada porque el juez le ha negado la posibilidad de excluir las imágenes y que solo se quedara con el audio. Así que, venga, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a ver todos estos supuestos y descubrirás qué es lo que intuyo que hay en el perfil de Begoña Gómez que el clan Sánchez está tratando de ocultar. Venga, vamos con el vídeo. Así es, hay cuatro posibilidades de instantáneas de fotografías que probablemente veremos en consecuencia de si es que Begoña acude a los juzgados. Bueno, realmente son cuatro, pero una es el no verla. Una es prácticamente que no se vea nada, pero te voy a hablar de ello en la segunda parte del vídeo. En esta primera parte quiero hablarte de la intuición que yo tengo. Es una intuición, no hay ningún diagnóstico, pero eventualmente podremos tener comprobación de ella, confirmación de ello en el momento en el que tengamos a disposición las grabaciones, se filtren las grabaciones de Begoña Gómez declarando. Y digo se filtren porque no me cabe la menor duda de que algo se filtrará. Si se ha filtrado todo hasta el momento, incluso hay personas, hay partes implicadas que han recibido información después de los periódicos. ¿Tú qué crees? ¿Que no se va a filtrar la imagen de Begoña Gómez declarando incluso toda la grabación posiblemente de la sesión? Vamos, estoy convencido. Estará en la dark web nada más, o la deep web nada más terminar el interrogatorio. Vamos, seguramente. Pero, claro, aquí hemos visto una serie de pasos, hemos visto una serie de movimientos que ha hecho el clan Sánchez a lo largo de todo este período para tratar de proteger a Begoña Gómez y no exponerla. Que no hablara, que hablara por boca de un abogado, que todo fuera por escrito. Y hemos visto también una serie de grabaciones de Begoña Gómez hablando en público con respecto a cuando tenía la cátedra, incluso en trozos de clases que ha impartido. Y la verdad que ha quedado patente, como ha quedado patente el déficit cognitivo, el degrado cognitivo que tiene el mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Begoña Gómez no sabe hablar. Begoña Gómez no es que no sepa hablar. Quiero decir, no tiene habilidades de gran conversadora, de saber debatir, de saber argumentar, de saber desplegar los argumentos. Alguno podría incluso pensar que un poquito paleta. Y yo intuyo que Begoña tiene además un carácter bastante pusilánime, bastante manipulable, que es una persona muy naif, muy inocente en sus planteamientos, con una mentalidad, con una forma de hablar muy simple casi de niña o de adolescente. Y que creo que verla hablar va a delatar básicamente su bajo nivel intelectual. Y al margen de eso, a nivel caracterial, es posible que veamos una persona bastante que se lleve incluso a contradecir a sí misma. Y creo que en ese sentido el clan Sánchez está tratando de evitar que se le vea visualmente, que sea patente esa imagen, tal como hemos visto la imagen patente de Joe Biden en el último debate con Donald Trump. Yo creo que están evitando desde el clan Sánchez que se transmita esa imagen de una Begoña Gómez que realmente no da la talla y que no tiene unas habilidades de comunicación para hacer frente a las preguntas del juez. Y por tanto, todo esto quedará como muy visible. Yo creo que desde las instancias del presidente de gobierno se está tratando de evitar esa vergüenza conociendo a Begoña, pero es una intuición mía, al margen de que se quiere evitar además la fotografía, la mera fotografía, es decir, la imagen de ella declarando a un juez. Pero creo que eso pasa en segundo plano ante lo evidente que podría ser su falta de habilidades, su capacidad para hacerse un lío hablando, contradecirse y además yo creo que temen que precisamente por ese carácter quizás tan pusilánime puede ser que lleve a pillarse los dedos y que al final esa declaración pueda irsele en contra. Razón por la cual barajo también la posibilidad de que Begoña Gómez puede ser que se atenga al derecho de no contestar a las preguntas. Puede ser que tendrá a su abogado básicamente y que se pueda amparar a la posibilidad de contestar a la pregunta que le formule el abogado después de la pregunta que le formule el juez, que haga como el abogado de puente para que ella conteste básicamente a una simulación, conteste a algo que ya ellos tienen preparado y que quede como que ha declarado pero realmente ha contestado a las preguntas de su abogado. Hemos visto en otros juicios que esto ha sucedido, como ha sido en el caso de Ana Duato, cuando le ha interrogado el juez con el tema del fraude a Hacienda, que ella dijo que exclusivamente contestaría a las preguntas que le formularía el abogado. Por lo tanto, es posible que vayan con unas declaraciones enlatadas y que sea el abogado que la guíe y que, por supuesto, trate de evitar todo lo que sean preguntas formuladas por parte de otros abogados si es que se le da la posibilidad a otros abogados de las partes implicadas poder formular preguntas. Yo creo que en la eventualidad de contestar a las preguntas, de no valerse el derecho de silencio y de no contestar, solo contestaría a las preguntas del juez filtradas por su abogado. Imagino que será algo así para protegerse de posibles, digamos, tropiezos en su discurso, de caer en contradicciones, de no ser congruente, lo cual esto podría irse bastante en contra. Pero desde luego yo creo que, por todos los movimientos que hemos visto, creo que hay un interés por parte de Klan Sánchez de hacer que, primero, Begoña no acuda. Segundo, en el caso de acudir, que trate de valerse de la facultad de no contestar. Tercero, en la eventualidad de contestar, que conteste a un plan enlatado a las preguntas de su abogado en lugar de la pregunta del juez y, por supuesto, que evite todo tipo de pregunta formulada por las partes. Esta yo creo que puede ser la estrategia, pero bueno, eventualmente lo veremos y ojalá podamos tener acceso a la grabación, porque la grabación nos dirá si realmente esa intuición que yo tengo sobre las habilidades de comunicación, las capacidades cognitivas y la personalidad que tiene Begoña Gómez, incluso una personalidad que podría venirse abajo en tener miedo y, a lo mejor, soltar algo que es imprevisible. En fin, vamos a ver si esto puede suceder y, bueno, tendremos esas grabaciones. Ojalá podamos acceder a ellas y poder luego hacer un análisis psicológico, una proyección de análisis psicológico de esas declaraciones. Ojalá sea así porque tendríamos un bombazo, la verdad. Pero todo esto lo tendríamos a partir del lunes, porque no podría realizar, por mi agenda, no podría realizar ese análisis previamente. Esto es lo que tenemos, lo tendremos el viernes, haré recopilación de información, pero bueno, ahora tenemos que analizar cuáles van a ser las fotografías. ¿Cómo veremos a Begoña Gómez acudiendo, si es que acude, a prestar declaración al juzgado? ¿Y cómo va a acudir? Esta es otra cuestión. ¿Cómo la vamos a ver? ¿La vamos a ver? ¿O va a entrar por la puerta de atrás? Eso es importante porque en las intenciones de Pedro Sánchez seguramente está la de hacer percibir a Begoña Gómez como la primera dama, como que quien está yendo en contra de Begoña Gómez está yendo contra una figura institucional, por tanto están atacando a las instituciones. ¿Por qué quiere Pedro Sánchez vender esa idea? Para después disponer de los argumentos para decir que hay unas fuerzas reaccionarias, la ultraderecha, gente que quiere amedrentarle, en fin, que están buscando de manera sucia hacerle daño para inhabilitarle políticamente, etcétera, etcétera. Ese es su discurso porque no tiene otro, porque hasta el momento podría haber dado, podría haber desmentido cualquiera de las acusaciones, no ha desmentido ninguna, no ha dado ningún dato. La respuesta siempre ha sido acusar de fango, de ultra, etcétera. Entonces, la medida en la que él sea capaz de vender a que Begoña Gómez, a través de la iconografía de la imagen, es una institución, tendrá motivo para decir que hay unas fuerzas reaccionarias que están yendo en contra de las instituciones del Estado, cosa que es falso porque en Begoña Gómez no hay ninguna institución. Pero a él le interesa esto. Por tanto, creo que posiblemente él hará todo lo posible para que ella acuda a los juzgados como interpretando el papel de una institución, de una figura institucional. Por tanto, coche institucional, lunas tintadas, quién sabe, incluso entrando por la puerta de atrás, si es que quiere evitar los abucheos, quiere evitar todo aquello por lo que Pedro Sánchez no puede pisar la calle. Por tanto, es muy probable que no la veamos. Es muy probable que vaya a través de medios presidenciales del Estado, puesta a disposición por el Estado, lo cual sería una forma de malversación o prevaricación, porque estaríamos destinando a una particular medio del Estado, cosa que no es, no son para ella, porque ella es una persona particular, debería entrar por el juzgado como entrarías tú, como entraría yo. Pero bueno, visto el impacto mediático que esto puede suponer, me espero cualquier cosa, siempre y cuando vaya a declarar, ojo, y no hayan encontrado algún resquicio por el cual evitar esto. Pedro Sánchez claramente quiere evitar la foto de ver a su mujer yendo a declarar, de que salga esto en las páginas, sobre todo por lo que es su reputación internacional. También podría escoger la estrategia totalmente contraria. Vamos andando, vamos de pie, vamos haciéndolos humildes, vas haciendo la humilde. No creo, bueno, él no debe de estar, porque de estar él entonces estaría otra vez prevaricando, estaría, no sé si prevaricando, pero al menos estaría con su presencia, por el cargo institucional, casi presionando para que se vea, es la mujer del presidente, está el presidente aquí, ¿no? Podría generar una influencia innecesaria, entonces, y además porque él no tiene nada que ver con esto, con esta imputación, ¿no? Por tanto, él no aparecerá. Además, yo creo que a él no le hace bien aparecer. Pero podría elegir también esa opción, ¿no? De entrar por la puerta del juzgado delante, haciéndose casi la víctima, ¿no? Pero creo que en el modus operandi de Pedro Sánchez primero está, el primero de todos, evitar que vaya, porque eso sería una gran victoria. Fíjate, al final ni siquiera ha sido necesario que fuera a presentar declaración. Esa sería la principal victoria que permitiría a Pedro Sánchez demostrar que no hay nada, aunque sea aplazándola, sin ni siquiera eliminar, porque entiendo que no puede eliminar la posibilidad que vaya a declarar, ¿no? La otra opción es que entre por la puerta trasera con sus propios medios. La otra opción es que entre por la puerta trasera con medios institucionales y que se le haga alguna foto para dar ese impacto, ¿no? Esa visión, ¿no? De que al final Begoña Gómez es una institución y se le está atacando, ¿vale? Y la última posibilidad es que entre por la puerta de delante, pero es la más remota. Esas son las cuatro posibilidades, desde no ir a declarar, al ir con sus propios medios por la puerta trasera, ir con medios institucionales para que se vea de que ella es una institución y se confunda esa imagen que le interesa mucho a Pedro Sánchez, y la última posibilidad es que entre por la puerta de delante, que todo el mundo le haga la foto, pero en ninguno de esos cuatro supuestos contemplo la posibilidad de que Pedro Sánchez haga acto de presencia en esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, repito, de cara a su imagen internacional, creo que no le beneficia. Y creo que en el fondo, Pedro Sánchez, por su carácter, por su comportamiento, estaría dispuesto a incluso cortar la cuerda de su mujer si se trata de salvarse él. Dejar caer a su mujer para salvarse él, me refiero, ¿no? Pero también es cierto que, como él es muy dado a hacer cambios de guión al último momento, quién sabe. Veremos en qué queda la cosa y quizás cuando tú estés viendo este vídeo ya todo haya ocurrido y podrás considerar cuáles de estos supuestos se han dado y si, ojalá, ¿no?, trascienda algo, seguramente Aitor lo dirá en algún vídeo, cómo habrá sido el interrogatorio, qué tipo de pregunta le han hecho, y ojalá, oye, Aitor, si estás viendo mi vídeo, pues, oye, por qué no colaborar, ¿eh?, por qué no hablar y yo aportar a lo mejor ese punto de psicología que va un poquito más allá de lo que es el procedimiento y nos permite anticiparnos, ¿no?, a lo que pueden ser las intenciones de cada parte, ¿no? En fin, lo dejo ahí. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otra persona, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque así seguiremos viéndonos en los próximos vídeos. Un beso. Un beso.